Bienvenidos a Nuestra Georgia. En el programa de hoy hablaremos de los esfuerzos que el estado de Georgia está haciendo para reducir el índice de muertes de peatones en las calles y carreteras del condado de Forsyth. También conversamos con la actriz Michelle Rivera sobre su trayectoria en las tablas y en la pantalla cinematográfica. No puede perderse la historia de una madre que junto a su hijo crearon un libro para iniciar una conversación sobre el autismo y para finalizar una entrevista sobre alternativas legales que muchos no aprovechan y que le pueden ahorrar dinero y tiempo. Esto y más en el programa de hoy. Nuestra Georgia siempre a tu lado. Comenzamos el programa con el tema de la seguridad vial y es que la oficina del gobernador ha lanzado una campaña para reducir el número de fatalidades en el condado de Forsyth. La misma se llama Making a Safer Forsyth. Y para hablar del tema me acompaña en el estudio Francisco Cepeda, quien es patrullero estatal. Bienvenido a nuestra Georgia, Francisco. Gracias, Mariela. Cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo en el condado de Forsyth para que haya este despliegue de seguridad? Bueno, Mariela, escogimos el condado de Forsyth por el tamaño de la población. Forsyth es uno de los condados que más ha crecido en el estado de Georgia en las últimas décadas. Y con ese crecimiento también crece el tráfico y con el crecimiento del tráfico ocurren más accidentes. Cuéntame, ¿por qué creen ustedes que haya aumentado el número de muertes de peatones, de ciclistas en ese condado? La razón que ha crecido el aumento de fatalidades en ese condado es por el aumento del tráfico y también desafortunadamente la mayoría del tiempo los conductores no están poniendo atención al manejar. No conocen bien. ¿Y cómo ustedes van a implementar esta campaña? ¿Qué actividades van a estar efectuando? Durante el 7 al 10 de mayo vamos a tener varias actividades. Específicamente el 10 de mayo vamos a tener dos actividades. Una que ya en la tarde vamos a ofrecer información, folletos para la comunidad, específicamente para los ciclistas, para dejarlos saber cuáles son sus derechos, cómo es la manera más segura para ellos de usar sus bicicletas. Y también más tarde vamos a tener información para los padres. O sea, que sepan cómo colocar el asiento de sus niños correctamente. Correcto. Vamos a tener técnicos bilingües que hablan español y les vamos a enseñar y informar de cómo asegurar la silla infantil correctamente en el carro. Cuéntame, Francisco, ¿y entonces ustedes van a llevar esta campaña solamente los patrulleros, la oficina del gobernador o hay otras entidades que van a estar ayudándolos a ustedes a llevar esta campaña? Sí, Mariela, vamos a hacer bastantes agencias. La oficina del gobernador, vamos a hacer oficiales estatales, oficiales del condado del sheriff y otras oficiales de las municidades. También van a haber bomberos y paramédicos. Frank, durante esos días van a haber mucha actividad policial y eso puede inquietar a muchas personas que pueden pensar que se van a pedir papeles de inmigración, etc. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Lo que les puedo decir a la gente que vayan a venir, no se preocupen de eso, que es un día de aprendizaje, es un día que estamos ahí para ayudar a la comunidad a brindarles información y estamos ahí para educarlos para que estén más seguros en el carro, que sean más seguros los peatones, los ciclices, así que sepan cuáles son sus derechos. Claro que sí. Además, la gente tiene que entender que en Forsyth ha aumentado el número de estas muertes de personas manejando peatones, ciclistas, en un 144%. Por eso es que han tomado medidas, quieren tomar esta medida y recuerden que las fechas son del 7 al 10 de mayo, con el énfasis en el día 10 de mayo. Cuéntame, para las personas que quieren saber más a dónde pueden acudir. Pueden acudir a la página de Internet que está localizada en la pantalla. Muy bien, muy bien. Entonces, amigos, anoten esa página de Internet para que ustedes, si quieren más información, puedan entonces ubicarla. Muchísimas gracias a la gente patrullero Francisco Cepeda por habernos acompañado. Y a continuación, no debe perderse mi entrevista con una actriz de Puerto Rico que está actuando con las grandes estrellas de Hollywood al regresar de la pausa. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Pasamos ahora al tema del arte y específicamente la actuación. Y es que me encuentro ahora con Michelle Rivera, quien muchos de ustedes la habrán visto recientemente en la obra de teatro Mariela en el desierto, que presentó el Teatro del Sol en las instalaciones del Teatro Aurora en Norrisville. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Michelle. Gracias a ti, Mariela, por tenerme aquí. Cuéntame, ¿cómo es tu trayectoria en el mundo de la actuación? ¿Cómo? Yo sé que comenzó desde la infancia en tu natal, Puerto Rico, y luego fuiste a la universidad y obtuviste una licenciatura en artes escénicas y también en finanzas. Háblanos de cómo llegaste a Georgia. Ay, wow. Ok, ¿cómo llegué a Georgia? Bueno, esa es una historia media cómica. Yo era madre soltera en Nueva York. Después de que me gradué de la universidad, estaba trabajando en Wall Street. Y de día trabajando en Wall Street y de noche haciendo teatro. Y también manejando todo con los niños porque tuve mellizos. Y no me gustaba el ambiente de Nueva York porque como madre ya empecé a desarrollar como mujer y pensar, no quiero criar mis hijos aquí. Esta no es la vida que yo quiero para ellos porque es tan caro vivir ahí. La manera, tú sabes, no es sitio para familia. En mí, en mi opinión. En tu opinión. Yo sabía que yo estaba tratando de buscar para dónde me puedo ir y darle a mis hijos una mejor oportunidad. Y una vida mejor para mí también. Y ella me dijo, mira, visítate Atlanta que tiene mucho teatro. En esa época me había dicho, no hay mucho televisión y film, que es lo cómico ahora, 10 años después. Pero me dijo, hay mucho teatro. Y ella dijo, aquí es un buen sitio para criar niños. Yo vine, visité. Tenía una amiga aquí. Conocí a una persona. Pero cuando vine, me fascinó. Y la niña chiquita tenía 5 años y me dice, mami, pero aquí hay tantos árboles. Porque en Nueva York son puros edificios. Y cuando ella me dijo eso, mi alma, ¿qué te puedo decir? Me mudé conociendo una persona y sin trabajo. Pero dije... Pero viste posibilidades aquí. Sí, no. Fue, recé. A mí me duró tiempo porque yo dije, bueno, ¿qué hago? Y mi fe me dijo, vete, tírate. Y me tiré. Michelle, y tú escribiste y actuaste en un cortometraje que recientemente podrá verse en diferentes canales. Cuéntanos un poquito sobre la temática de esta producción. Bueno, Encuéntrate, se trata de una mujer que se llama Anís, que es abogada, que se aleja de su familia y su cultura. Ella se americaniza porque tiene problemas con su mamá y se aleja de la familia hasta que el abuelo se muere y tiene que regresar a su casa. Tiene mucho rincor contra la madre y contra diferentes cosas que han pasado en su vida. Regresando a su casa tiene que enfrentar todo eso. Y eso es una experiencia que la sacaste de alguna experiencia personal, todo eso que escribiste. Sí y no. ¡Oh! Yo tomé una clase que ni me di cuenta cuando estaba... Yo quería escribir algo que la gente podría relacionar. No solamente que fuera latino, pero que fuera un tema universal. Que yo creo que todos podemos decir que tenemos issues con una madre, un padre, un hermano, un familiar. Claro, que no llevamos bien con algún familiar. Exacto. Entonces, nada más me empecé a escribir y después de hacer diferentes drafts y diferentes readings, decidí ir esta vía y... ¡Wow! ¿Y cómo te ha valido entonces todos esos conocimientos en finanzas para realmente poder ejecutar todos tus proyectos artísticos? Porque no es fácil hacer una película y escribirla, actuarla y después tener éxito en la distribución. Sí, no. Eso fue... Yo pienso que eso es lo que hace mucha falta entre nuestro talento, es saber la parte, no solamente financiera, pero de negocios. Antes de empezar a hacer la película o tratar de firmarla, yo hice un business plan como todos los demás. Yo hice un plan y dije, ok, ¿qué es la meta? Yo no pensaba que iba a obtener distribución. Yo, mi meta era recibir una nominación de la academia para cortometrajes porque me enteré que había una sección para eso. Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a tratar eso. So, empecé a investigar y me averigüé cómo, qué son los requisitos, los requerimientos. En el momento, recibimos la calificación, sometimos al academy. No nos dieron nominación, pero sí nos llamó alguien de la academia. Oh, wow. Que yo pensé, para mí era lo máximo. Claro que sí. Porque uno piensa, tú sabes, tres años trabajando en eso para que por lo menos alguien recoja el teléfono y te diga, bien hecho, tienes algo en versión larga. Claro, claro. Y yo no, pero ahí ya está una puerta abierta. Es impresionante lo que tú has logrado. Y yo quiero que, antes de terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, tú nos cuentes de las próximas producciones en donde vas a estar trabajando. Sé que trabajaste con dos estrellas de Hollywood, con Melissa McCarthy, con Susan Sarandon. Cuéntanos un poquito de eso. Está saliendo la película Tammy en este verano que la filmamos el año pasado. Y yo tengo una escena con Melissa McCarthy y Susan Sarandon. No puedo decir qué hago en la escena porque la película no ha salido, pero lo cómico es que Susan Sarandon vino y habló en mi escuela en Nueva York hace 18 años atrás. Y cuando se lo mencioné, se recordó. Que me tocó tanto porque ella se recordó de ese momento viviendo a la escuela de nosotros. Que la importancia de los artistas dándole a los jóvenes es algo grande. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a estar pendientes de ver. Tammy, muchísimas gracias, Michelle, por compartir tus logros con nuestra audiencia. Te deseamos lo mejor en tus proyectos futuros. Y usted no le cambie al canal que al regresar les tenemos una inspiradora historia. Una madre y un hijo colaboran en un libro que nos habla del autismo. Gracias. 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 Estamos de vuelta y esta vez en Nuestra Georgia trataremos el tema del autismo. Ivonne Hernández es la escritora del libro Animales, Amor y Amistad. Y ya van a enterarse por qué está relacionado con el autismo. Bienvenida, Ivonne, a Nuestra Georgia. Gracias, Mariela. Cuéntanos de este libro. ¿Con quién lo ilustraste? Ok, este libro lo ilustré en conjunto con mi hijo Erick. Erick tiene 17 años. Se los presento. Él está diagnosticado con autismo. Y fuimos los dos los que ilustramos este libro. Él eligió los animales. Él eligió básicamente el tema de este libro. ¿Y qué es lo que quiere Erick que se sepa acerca del autismo? Mira, no sé por sus palabras lo que él quiere que sepa. Pero sí te puedo decir que lo que él quiere es que exista una mayor aceptación para los niños con autismo. Y tú como mamá, ¿qué quieres que el resto del público sepa del autismo? Ok, lo que yo quiero que sepan es que estos niños tienen la misma sensibilidad, las mismas emociones, las mismas necesidades emocionales, la misma necesidad de ser felices, de ser aceptados, de sentirse alegres, que tenemos cualquier otro ser humano. Ivonne, la comunidad hispana, ¿cómo crees tú que toma este tema del autismo en nuestra comunidad? ¿Cómo se ve? Mira, Mariela, tristemente creo que todavía hay mucha falta de aceptación. Muchas veces es falta de aceptación del diagnóstico, el no querer aceptar que hay una situación. En segunda, ya que existe un diagnóstico, me ha tocado trabajar con muchas familias que no buscan informarse sobre el tema. Entonces, lo único que ellos saben sobre el tema es lo que les dice el médico, lo que les dice la profesora, lo que les dice la terapeuta, pero en muchas ocasiones sí existe incluso la barrera del lenguaje. Entonces, lo que yo me entero quizá es la mitad de lo que debería de enterarme. Yo he visto videos de Eric que tú me has enviado, imagínate con este libro, la ilustración tan hermosa y bella. Él pareciera un chico muy activo, muy sociable, en lo que yo he visto nada más del video. Eso no parece la imagen típica de un niño que tiene autismo. ¿Qué trabajo has hecho tú para que Eric llegue al punto en el que se desempeña de la manera que lo hace? Ok. El trabajo se inició en casa y lo iniciamos su papá y yo. Siempre fue el no verlo como un niño con una deshabilidad. El verlo como un niño típico que tiene las mismas posibilidades de ser el niño que puede ser su hermano, que es un niño típico. Siempre lo incluimos en la parte social, nunca nos limitamos en ir a reuniones o en ir a un restaurante o en ir a una fiesta o en ir a un parque por su deshabilidad. Hubo mucho trabajo de terapias. A la fecha, él sigue con trabajo de terapias, terapias diferentes tipos. Yo aprendía de las terapeutas. Yo les preguntaba a ellas lo que ellas estaban haciendo para yo poder imitarlo en casa. Que eso es, Mariela, sumamente importante. Es crucial. Cuéntame rapidito la jornada que les lleva a ustedes a hacer este libro. ¿Cómo fue a publicarlo? ¿Cómo fue a hacer también la versión en español que va a estar disponible pronto y que la gente lo pueda adquirir? ¿Cómo fue toda esa parte empresarial? Oh, eso fue muy emocionante, pero han habido muchos retos. Primero, encontrar a alguien, una gente, una casa publicitaria que me pudiera apoyar con este proyecto. Afortunadamente, me topé con Rick Miller, que es mi representante y es quien me publicó el libro. Y ha sido mi mano derecha en muchos aspectos. El papá de mis hijos, Carlos, me ha apoyado muchísimo y gracias a él pudimos llevar la parte de empujar este proyecto. Después, Eric hizo todos los dibujos y yo, que soy artista también, me encargué de toda la parte de los detalles de color de los dibujos. Eso nos llevó aproximadamente un año, cerca de un año, hacer todas esas ilustraciones porque todo era con calma. Después, a escribir el tema y un reto muy grande fue cuando yo vi que lo que dibujaba Eric eran animales. Y yo decía, ¿y ahora cómo relaciono los animales con el autismo? Entonces, lo que hice fue buscar el significado de cada uno de los animales en diferentes religiones, en culturas ancestrales, en los tótems de los indios americanos. Buscar sus definiciones, las características humanas que les dan y usar esas características humanas para describir lo que es el autismo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! De verdad que esperemos que la gente pueda conseguir este libro lo antes posible. ¿Lo consiguen en Amazon? En Amazon pueden encontrarlo ya en inglés y en dos, tres semanas, para estar seguros, ya lo podrán conseguir en español en Amazon también. Te felicito por este trabajo. De nuevo, agradezco, Ivonne, por compartir tu historia con nuestra audiencia. Bueno, amigos, al regresar conversamos con una experta en temas legales sobre las opciones que tienes para evitar juicios costosos. ¡Ya regresamos! Gracias. Nuestra Georgia ¿Ustedes han oído hablar de la mediación legal? Si la respuesta es no, no se preocupe que no es el único. Muchas personas no conocen de esta alternativa permitida dentro del proceso judicial. Para ello, me acompaña ahora Lilian Acevedo, quien es mediadora y es también intérprete de español certificada. Bienvenida al programa, Lilian. Gracias. Cuéntame, sé que llevas muchos años ejerciendo tu profesión como intérprete en los tribunales judiciales de nuestro Estado, pero cuéntanos cómo entraste al mundo de la mediación, del arbitraje jurídico. Bueno, me di cuenta de la necesidad de tener mediadores de habla hispana como intérprete dentro de las mediaciones. Por mucho que nosotros tratemos de hacer un excelente trabajo, siempre se pierden ciertas cosas culturales y así. Sí, entonces investigué y me interesó mucho y decidí sacar la certificación y así fue. Muy bien, quiero que quede claro para nuestra audiencia que este proceso está permitido por los tribunales y es alentado además por los jueces. Pero, ¿quiénes pueden ejercer Lilian como mediadores? Personas que ya tengan un título universitario pueden hacer el proceso de registrarse. Es una capacitación que tienes que hacer, cumplir con todos los requisitos y dependiendo de qué tipo de mediación quieras hacer, general, civil, familiar, entonces tomas la capacitación necesaria y sacas la registración con el Estado. Excelente. Y háblanos rápidamente de cómo es ese proceso, un proceso típico. ¿Quién solicita la mediación cuando empieza un proceso de mediación? Bueno, hay varias formas de empezarla. A veces los jueces la ordenan, a veces los abogados que ya tienen sus clientes les recomiendan ir a mediación, o a veces las personas por su propia cuenta, en vez de pasar por el proceso típico jurídico, deciden, bueno, vamos a tratar una mediación y una negociación entre sí. Muy bien. Lilian, en nuestra comunidad ha habido bastante perjuicio, ¿no? Que han causado las personas con título de notario que se han dedicado a estafar a muchas personas. Obviamente estamos hablando de un grupo reducido porque hay muchos notarios que no lo son. Pero cuéntanos, ¿cómo elegir a un buen mediador? ¿Los notarios son mediadores o no? Cuéntanos, aclara eso bien para nuestra comunidad. No, 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 para nada. Para ser notario simplemente tienes que ir y llenar una solicitud y simplemente te dan el certificado listo, ya eres notario. Y lo único que un notario hace es autenticar firmas, no como en nuestros países que ejercen derecho. Los mediadores, como te digo, tienen que tener su capacitación y recibir su certificado como mediadores generales, civiles y capacitación adicional como mediadores domésticos o familiares. O sea, que el tribunal no va a aceptar que una persona que no tenga esa capacitación como mediador sea árbitro judicial. Para nada. Y no solamente tener la capacitación, sino haberse registrado con el Estado. El Estado tiene su lista de mediadores registrados. Muy buen punto. Muy rapidito, ¿cuáles son los beneficios de utilizar un mediador? Sé que hay beneficios económicos. Económicos, de tiempo, de autodeterminación y también de cumplimiento. Con autodeterminación me refiero a que las decisiones las tomas tú o las partes involucradas. No un juez. En cuanto a cumplimiento, se ha demostrado que la tasa de cumplimiento con las órdenes a las que se sientan es mucho más alta cuando las personas han llegado a estas decisiones a través de mediación. Y bueno, otra de las cosas es que es menos traumático. Entonces, amigos, espero que esta información les haya sido de utilidad. Le agradecemos a Lilian por haber estado con nosotros y a todos los invitados que tuvimos el día de hoy. Como siempre, los espero en nuestra Georgia a las 6 de la tarde, el próximo domingo, solo por Univisión 34 Atlanta. Hasta entonces.